No me importa lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida. De eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando y llorando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo, alábalo, alábalo. Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Yo estoy salmado, glorificado. Sube las manos y la biblia para arriba, yo siento un curso que me causa alegría. Hoy predicamos por todas las esquinas, déjale suave a la vecina. Él me salvó, todo se lo dejo a mi Dios. Él me salvó, eres mi mayor bendición. Alábalo, alábalo. Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Yo estoy salmado. Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo estoy salmado. No importa lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida. De eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días. Viviendo, amando, llorando, siempre agradecido por darme una familia. Alábalo. Alábalo. Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. Yo estoy salmado. Mi gente, recuerden que Dios es el único camino para la salvación. Cada día nos da una oportunidad para soñar, para amar y ser feliz. Si Dios está en tu corazón, todo es posible en este mundo. Nunca pierdas la fe. Hay un Padre que te ama, que te espera con los brazos abiertos. Solamente tienes que ir hacia Él. Hoy es el Padre que te ama. Sé que te ama, ¿verdad? Gracias por ver el video.